¡Star Wars! ¡La fuerza del dinero! ¡Ey! ¿Recuerdas Star Wars? ¿Y si pudieras verla otra vez? Pero Star Wars sabría que estarías viendo Star Wars y Star Wars te guiñaría el ojo igual que haría ese tío raro desde el fondo de la barra. ¡Hola, guapo! Y que asume que solo porque estás mirándole ya estás totalmente interesado en él. Nada ocurre, pero tú te vas sintiéndote muy, muy cansado y después de todo te preguntas si Star Wars habrá hecho algo malo. ¡Ay, qué malo! Pero Star Wars no ha sido mala nunca, ¿no? No son películas viejas y llenas de una pila de mierda, ¿verdad? No, que va, no lo son. ¡Ya es suficiente! ¿Quién quiere ver mi Luke Skywalker? Vas a tener que esperar hasta el final para ello, pero hay un mapa que conduce a él. Un viejo y un tío llamado Poe que alimenta con el mapa a una pelota de fútbol enfadada. Pero entonces Darth Vader 2 viene y la pelota tiene que pirarse. Entonces viene el viejo y le dice... ¡Tú no te llamas Darth Vader 2! ¡Te llamas Kylo Ren! ¡Ey, reíros de su nombre! ¡Kylo Ren! ¡Pringao! Entonces Kylo Ren le manda al más allá de Star Wars, lleno de apariciones en precuelas y series. ¡Y secuestra a Poe! Pero afortunadamente un nazi espacial se siente mal y deja escapar a Poe, pero se deja llevar. ¡Joder! ¡Matadme! También está la nazi de plata, que esa es muy importante. ¡Recuerda que es importante! Así que compra este juguete para recordar que es importante. Entonces Poe llama a su nuevo amigo nazi Finn. Luego mientras escapan de la nave explota y Poe se muere, pero su chaqueta sigue ahí. Mientras tanto, la pelota de fútbol hace una amiguita. Se llama Rey y es fuerte como un personaje femenino. ¿Qué hace que un personaje femenino sea fuerte? Y a mí que me preguntas, si la gente que escribió la película tampoco lo sabe. Mírales, ¿es normal? Rey romano es diferente en cada situación. Manda la mierda a la pelota y se pira, pero luego decide que quiere ser su madre. Así que como decide eso, pues ahí se queda. ¡Pum! Luego llega Finn y la pelota reconoce su chaqueta, que Finn robó del cadáver de Poe sin ningún respeto. Hijo de puta. Desafortunadamente, el fútbol es el deporte más popular en la Europa espacial. Los nazis voladores descienden a ver el partido. Pero entonces Rey dice... Voy a convertirme en un aborde para poder llamar su atención, aunque esté huyendo de la muerte, porque soy un personaje femenino fuerte. Entonces escapan del halcón milenario, que casualmente está por ahí tirado. De repente y de manera totalmente casual, Han Solo entra en escena. El halcón milenario ha sido robado seis veces y ahí está Han Solo para continuar el círculo vicioso. Entonces dice... ¡Recordad Star Wars! Y Rey está como... ¡Ahora soy una chiquilla salvaje con ganas de aventuras y llena de admiración! Se van al bosque a hablar con una rana y Rey está como... ¡Me niego a navegar por el universo porque estoy atada por mi lealtad! ¡Atada te digo! ¡No tengo tiempo para estas aventuras ni admiración! ¡Ay, que sí! Mientras tanto, a Kylo Gay le grita un gigante. Después se pone a rezarle a Darth Vader y revienta su ordenador. Y Wiper dice que se larga para navegar por el espacio o algo así. Y Rey Tobin dice... ¿Dónde está tu sentido de la responsabilidad? ¡Por eso mismo yo jamás huiría de nada bajo ninguna circunstancia! ¡Jamás huiría! ¡Jamás! Entonces toca un sable láser y sale corriendo pero... ¡Uuuuuh! Los malos están construyendo una estrella de la muerte porque... ¿Recuerdas Star Wars? Pero esto no es como la estrella de la muerte. ¡Es una mega estrella de la muerte! ¡El objeto más grande y el más importante! ¡No solo revienta al planeta! ¡Revienta más de uno! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿También puedes saber si una situación es peor si un número es mayor? Mirad, hemos hecho un diagrama para ver cuál es más grande. Por favor, presta atención a esta peli más que a la vieja de Star Wars, ¿vale? Porque luego los nazis del espacio se van y Cleoriar... No sé qué como se llame... Se lleva a Rey Sandai porque ahora le importa por alguna razón que no sabemos. ¡Pum, pum, pum! Y de pronto aparece un tío y dice... ¡Traidor! Entonces saca una espada de rayo y vence a manos de pez. Y después muere sin aportar absolutamente nada a la trama. Ah, sí, venga, escribid 50 cómics sobre él. Porque necesito que varios frikis me digan que este personaje en realidad es el más importante y el más guay. Porque, claro, nadie murió siendo disparado en Star Wars, ni en la expansión, ni en las películas, ni en los cómics, ni nada, ¿eh? Ah, es que... ¿Oís eso? Es el sonido de cada chochito cercano secándose. Hablar también de personajes que no han muerto para explotar el futuro merchandising. ¡Pue está vivo! Sí, porque en vez de morir en la explosión, se desnudó y luego buceó desde su nave. ¡Bum, más dinero! Y Carrie, he escrito un libro de lo mucho que me arrepiento de haber salido en Star Wars. Fischer está ahí y está como... Pues me pica el papu. ¿Y entonces Han? ¿Recuerdas Star Wars? Y entonces Leia dice... ¡Kylo Ren es fantástico, ¿a que sí? Y luego Han dice... Pues sí, pero se volvió malvado y eso a mí me pone triste. Y Leia dice... Recuerdo cuando... Cuando le mandé a entrenar ahí con Luca y se volvió malo la primera vez. ¡Oh, vaya! Acabo de sentir emociones humanas, como lo hacen los humanos cuando escuchan dos humanos hablar como hacen los humanos. Después Kylo y Otis intentan leer la mente de Rey, pero no puede. Creo que es porque hay como 15 personas ahí dentro tratando de manifestarse en su personalidad. Y también porque hay un gran te lo debo donde supone que iba su historia. Mientras tanto, los buenos están intentando averiguar cómo destruir la mega estrella de la muerte. Y entonces Han solo dice... Vale, es una estrella de la muerte, así que escuchad. ¿Recordáis Star Wars? Entonces todo el mundo se queda como... ¡Ay, sí, Star Wars! Entonces deciden hacer lo mismo que en Star Wars. Han, Hackerberry y Chuchu se van hacia la mega estrella de la muerte para salvar a Riviosa. Pero ya no está encerrada porque engañó a un nazi para que le dejase irse. Vale, mira en tu mesa. ¿Ves el muñeco? ¿Compraste ese muñeco? Es muy importante que estés mirando ese muñeco ahora mismo porque si no se te habría olvidado la nazi de plata. No puedes olvidarla porque es muy importante. Así que la revientan a hostias y hacen que se lleve un escudo. Ah, por cierto, hay un escudo que se tenían que llevar o algo así, creo. Y entonces Han dice... ¿Recordáis Star Wars? Entonces la nazi de plata se va para siempre. Quiero decir, es importante para el resto de la película si te lees 17 cómics y si te compras otro juguete. ¿Y en la versión extendida? Y por esa razón ella está en medio del póster. Después Cheek Weekly y Finlandia se chocan con los Baltimore Raven porque... No sé la verdad por qué, pero... ¡¿Qué te jodan?! Milagrosamente los guionistas llenaron un canelón de mierda y se cayeron dentro. Lo elige el distribuidor. No sé, tal vez debería de haberse dado cuenta de que esto es una cagada. A lo mejor si no hubierais hecho tal revuelo sobre lo grande que es la Mega Estrella de la Muerte, cada vez que me piden indicaciones, digo, está en la Tierra, lo encontrarás. Y siempre lo consiguen porque has dejado absolutamente claro que lo importante era el tamaño del planeta. Y otra vez me dejas a mí con toda la mierda. ¡Ay, cómo le insulta! Uno... Uno no le hace caso a otra persona. Y otra cosa que tenían que reventar estaba casualmente a una distancia a la que podrían llegar a pie. A Ihan le dice a Fumanchuva, Kanogo, como se llame, que instale las bombas y allí está Pile o Men de Mierda. ¡Sobre un puente! Cada vez que veas un puente en Star Wars ya sabes que algo tocho va a ocurrir. Pero Han solo no tiene ningún recuerdo ni conciencia sobre eso, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Así que va para el puente? Pero entonces Kylo con esa nariz y esos orejones le dice... ¡Yo soy Emo! Y entonces apuñala a su Han y entonces Han dice... ¿Recuerdas Star Wars? Y entonces cae muerto, probablemente por algún problema con el contrato de Harrison Ford. ¡Pum! Y Chubato se enfada tanto que empieza a disparar a Kylo Papa y Kylo Mierda y luego pulsa el botón de la bomba y todos huyen a... No se sabe dónde. Y entonces Kylo con su oreja y su nariz corre muy, muy rápido y consigue aparecerse delante de ellos. ¡Hola! Luego lanza a Rey Charles y vence a Fini de Pú o como se llame, yo ya estoy harto de esto. Y luego intenta conseguir con magia el sable de Luke, pero Rey y Lena es mejor maga que él, así que consigue mágicamente el sable. ¡Ay Dios, qué casualidad! ¡Ay sí! Aunque acabase de aprender magia. O es que... Supongo que nos enteraremos de la verdad más tarde, ¿no? En el episodio 8, 9 o 10. El internet escribe la vuelta. Os juro que no puedo esperar a recibir respuestas de preguntas que no he hecho sobre un personaje que me la suda. Entonces Poe recuerda que Star Wars es la megaestrella de la muerte mortal y que un heirífico de porcentual alto destruye a culo rendido. Pero antes de que ella pueda hacerle un daño fiscal mayor quitándole de en medio jodiendo la franquicia, de pronto el suelo se putoliteralmente se para como si de intervención divina se tratase, que obviamente tiene interés en que haya más secuelas y merchandising, eso tiene lógica. ¡No me toques el dinero, zorra! Todo el mundo escapa, todo explota, ¡pum! Y luego Rey y Leia se dan un abrazo algo triste para que aparezcan sus estúpidos peinados juntos. Eso sí que es un drama. Entonces la pelota de fútbol le dice a Rey Bradbury que trepe una montaña y Luke Skywalker está en lo más alto haciendo nada. Sí, nada. Entonces Rey le enseña su sable láser y se quedan ahí quietos y en silencio, mirándose incómodamente durante un buen rato mientras la cámara... ¡Da vueltas, da vueltas! Y ya, para acabar, ¿recuerdas Star Wars, papu? Pechoso... What's up, dinguses? If after that you still feel like throwing your shekels into a soulless moneyhole, might I suggest supporting us on Patreon? Or if you like the show, you can buy a some guy or some girl shirt. If you don't like the show, well then just rewind your life ten minutes and unwatch it. Ha! Got you, dickhead. This episode was drawn by pointy-faced big boy Top Spin the Fuzzy. He makes moving cartoons that don't talk at you as much if you're into that sort of thing. Or you can check out the last episode of this show. Or you can keep sitting here until the video ends abruptly. Mmm.